Amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo video de probadera y en esta ocasión nos dirigimos a mi dulce tapioca en donde venden pues tapioca de muchos sabores, de fresa, chocolate y demás cosas, es más, vamos a averiguar que podemos pedir, que está chido, así que quédate y vámonos, pero ya, vámonos. Y pues ya regresamos de mi dulce tapioca y nosotros nos pedimos esto, que es una tapifresa, que en sí son fresas con crema, con unas como tapiocas pues negras, crema chantilly arriba, tiene granola y coco y un barquillo, ¿cómo se llaman estas? Un barquillo, algo así de chocolate, este de por acá, así, y así es como se ve, pero ya se la saben, antes de hacer nuestra prueba de fuego, de calidad, tenemos que ir a nuestras tomas perronas, así que, ¡vámonos! Y después de esas tomas, bueno, de esa toma súper chida, súper perrona, sigue la parte, ya se la saben, la más difícil, pero esta, miren, no les he dicho, te la dan pues con tu cuchara, con tu servilleta y nada más. Y, ¿qué les parece si la voy a destapar? Para, pues para enseñárselas también. Cometí un leve equivocación, pero no importa, no importa, así es, esto es casi en vivo, casi en vivo. Y así se ve, más o menos ya sin tapa, déjenme la acerco un poquito más, y como les digo, este es un barquillo de chocolate, también se lo voy a sacar, me voy a poner por aquí arribita. Ahí está, y se ve así, perron, es su crema chantilly, se pone a un lado, porque ahora sí, a lo que vinieron, a lo que vinieron y quieren conocer a qué sabe, yo les voy a decir a qué sabe. Un más, es más, déjenme sacar también una tapioca, una tapioca negra, bueno, no tan negra, ahorita porque ya está con el chantilly, no sé si se alcanza a ver, a distinguir por ahí. Pues en estas bolitas, la realidad, no sé, es que no sé de dónde realmente vienen, pero son así, vamos a probar cómo sabe todo ya en conjunto, con la fresa, con el coco, con la granola. Y esto le voy a llegar así, espérenme, 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 esto la cosa es calmada, es lenta, ahí está. Y esto es lo que vamos a probar, tapioca, fresa, chantilly, crema, coco, granola, ven. Pues, fíjense que, creo que voy a necesitar una segunda prueba, porque, sabe, pues si sabe a fresa, a crema y todo esto, pero tiene un sabor, que todavía no detecto qué es. Ah, sí, ya supe, ya supe qué es, me supo a pasas, yo creo que es de la granola, no sé. Pero, pues, por ejemplo, la tapioca en sí, pues la consistencia es como que si te comieras una gomita muy aguada, o sea, la muerdes y, pues, se revienta. Entonces no tiene, como que una consistencia en sí dura, ni nada, ni un sabor tan específico. Pues está bueno, fresas con crema, granola y coco. Ah, chequen. Eso se ve así, y vamos a probarlo. Y, pues, tampoco les hemos dicho que ahí en mi dulce tapioca también venden malteadas, waffles, crepas también. Y uno, una como este, este tiene un costo de 65 pesos, hay uno más chiquito de 45, y ahí tú sabes cuál te pides, si este o el otro. Pero, pues, este en general está bien. Haz de cuenta que te pediste un vaso con fresas con crema, porque les digo, la tapioca en sí, en sí, no tiene como que un sabor que tú digas, me cambia mucho. Ni nada de eso, ni malo, ni bueno. Pero, pues, ya todo en conjunto, pues, sí pasa, la verdad, sí pasa, sí me gustó. Bueno, chequense otra vez, lo voy a volver a probar, nomás para que me crean, nomás para que me crean, yo me sacrifico por ustedes, mira. Ay, pues, también me hizo falta probar este, pues, mira, su barquillo de chocolate, pues, por algo lo pusieron, para que lo podamos probar, y, pues, vamos a probarlo. ¿Cómo? 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 Sí me gustó. Y mi dulce tapioca está por la avenida Victoria, antes de llegar a Fort Magone, como unas, ¿qué serán? Unas dos cuadras antes de llegar, más o menos. Pero ahí se ve el letrero, de todas maneras, si no te diste cuenta, regresa el video y ahí puedes ver cómo se ve por fuera y todas esas cosas. Pero nuestra parte acaba de pasar la prueba. Yo creo que voy a poner, en esta ocasión voy a ser severo, voy a poner un 9. Oigan, estuvo muy difícil, muy reñido, un 9 le voy a poner. Pero, pues, aquí arriba también le vamos a dejar su Facebook para que vayan y chequen qué más cosas venden, si les, otra cosa que les agrade, que les guste. Y vayan y digan que acaban de ver este video, a ver, pues, no más, para ver qué les dicen, ya se la saben eso. Déjanos un like, un comentario, comparte con todos tus compas, con todos tus amigos, para que podamos llegar a más personas y seamos más. Y, pues, ya, nos vemos hasta el siguiente video.